Hola gente chida de este canal, en esta ocasión les voy a enseñar una máscara de pestañas que supuestamente es deportiva que supuestamente soporta todo, que sudes que nades, que andes en bicicleta, que estés corriendo, que es deportiva en pocas palabras estoy grabando en otro lado porque está nublado y en mi cuarto se mira muy oscuro el rimen es este es deportivo y de máscara para pestañas es a prueba de agua y es de Aradela si, si, lo encargué en un libro de esos porque me llamó la atención este estaba como entre 25 pesos creo, no se me hizo nada caro, para todo lo que promete decidí ponerlo a prueba algo muy peculiar que me llamó la atención de este rimen es el cepillo que ahora se los voy a enseñar para que vean como es el cepillo que tiene este rimen o esta máscara para pestañas es este, si se ve algo raro, casi no tiene pelitos ni nada, le veo algo bueno y algo malo como éste se hace de estar muy chiquitas se supone que te debería ayudar para cepillar mejor las pestañas y realmente eso no lo hizo no sé si es realmente la fórmula o es el cepillo no sé, pero si quedan como algo grumosas si a ti te gustan las pestañas que queden como bien separaditas no creo que esto sea lo que estés buscando al menos que te deshacen si noté que hace que las pestañas se vean más largas pero no exageradamente miren, ahorita lo traigo puesto lo traigo combinado con el de apple y se miran así yo ya tengo las pestañas largas pero si puedo decirles que hace que las puntas al momento de estar chiquito puedes tener más precisión al ponértela a las puntas y al hacerle así como que coloca bien y todas las orillas hace que se vean más largas así es como se ve yo tengo un largo día así que vamos a ver cuánto me dura quiere decir que yo me ensino las pestañas ya cuando traigo el remen puesto se ve bien un poquito grumo pero se ve bien ya son las 6 de la tarde y el remen se ve así si acaso lo que se acabó un poquito fue el delineador que me puso como en esta esquinita de aquí se ve bien ya se terminó todo mi día y pues según yo el remen se me da muy bien aquí el remen lo traje todo el día puesto y dura muy bien no se me cayó no nada ¿saben qué? voy a ponerme tantita agua para ver si se cae muy fácil o no ya traigo este papel húmedo así que lo voy a pasar se ve se cae en buronitas puedo decirles que este remen cuando te lo pones al cuanto rato como que se caen unas cuantas partículas aquí abajo aquí en el papel se alcanzan a ver unas buronitas que caen voy a hacer un poquito así para ver cuánto cae dura muy bien para nadar no estoy muy segura que te dure el rizo mientras estás nadando no crees voy a poner así que nago el día que me lo puse y que lo puse a prueba todo el día sí anduve haciendo varias cosas y sí estuve sudando y realmente puedo decir que sí cumple lo que promete también como vieron me arrimé un papel húmedo para ver cómo es que se caía si es que de la nada se iba a caer el rímel y como vieron caen solamente como partículas chiquitas yo les recomiendo que si se van a poner un rímel o este o cualquier otro rímel que se vayan a poner les recomiendo mucho que combinen dos rímenes diferentes puede ser uno para volumen uno para alargarlas pueden combinar diferentes y así les quedan las pestañas más bonitas el cepillo de este del de Apple es así el cepillo de Apple como está como más anchito así no sé puede ayudar a al menos a mí me ayuda mejor a acomodar las pestañas si encuentro una imagen por aquí de cómo es que funciona cada tipo de cepillo en los rímenes para que cada vez que vayan a comprar uno lo chequen por aquí se las voy a estar poniendo también hay técnicas para ponerte el rímel si quieren que se los enseñe pueden dejarlo en los comentarios si caen como que algunas partículas aquí que creo que eso fue porque yo me había tallado el ojo que ustedes no lo hagan nunca realmente los rímenes que tiran como algunas que otras boronitas aquí abajo son los rímenes que dicen que tienen microfibras esos rímenes suelen tener como pelitos chiquititos para hacer que las pestañas se vean más largas y caen esto de aquí esto se supone que no debería de caer porque no dice que tienen microfibras si caen pero creo que fue porque ellos me hubieran tocado los ojos si dura todo el día pero lo único que no me gustó es que tiene muy poquito miren supongamos que no recuerdo el precio pero creo que si me costó como 25 pesos tiene tiene 5 gramos a lo que el de Apple se ve el de Apple tiene 13 gramos cuesta aproximadamente lo mismo no me pagaron para decir esto pero el de la marca de Apple me gusta mucho porque no dice que sea prueba de agua pero no se cae así que les puedo decir que este rímen si funciona les voy a recomendar que si van a hacer ejercicio van a joder procuren no echarse nada en la cara además se ve mejor así al natural bueno esto es todo no olvides suscribirte a la familia chida de este canal ya que este canal está lleno de todo tipo de cosas siempre hago retos tips de todo que estén muy bien gracias por verme y adiós chau chau